del pensamiento ajeno y de las reglas de juego incidieron positivamente en el desarrollo exitoso de todo el proceso que se ve transparente y limpio y que no ha tenido contratiempos mayores el día de hoy 7 de febrero. Una fecha para recordar. También hacemos extensivo nuestro reconocimiento a los ciento treinta y ocho ciento treinta y ocho mil diecisiete delegados de las organizaciones políticas que nos acompañan en este proceso. A los doscientos sesenta y ocho observadores internacionales, así como a los dos mil cuatrocientos cincuenta observadores nacionales, que con mucha generosidad, algunos ya ubican el Ecuador como un ejemplo a ser emulado en otros países de América Latina y el mundo en su afán de construir democracias sólidas. Una vez más, en esta jornada democrática, tal como lo dijimos hoy en la mañana, en esta jornada democrática, ganó la democracia, ganó el Ecuador. Solicitamos a los señores técnicos que nos hagan llegar los sobres con los resultados del conteo rápido. En estos momentos ya se acerca justamente el compañero del área técnica con los sobres requeridos autoridades. Muchas gracias. Para implementar el sistema de conteo rápido, se estableció una muestra de dos mil cuatrocientos veinticinco juntas receptoras del voto para binomio presidencial. Los operadores de campo transmiten los datos oficiales del acta de escrutinio mediante una aplicación desarrollada por el área de TICS del Consejo Nacional Electoral. Estos datos son alojados en una base de datos en los servidores del Consejo Nacional Electoral, mismos que son procesados a través de modelos matemáticos por la Dirección Nacional de Estadística. Para estabilizar la muestra se consideraron tres criterios de estabilización de la muestra, mismos que cumplieron a las veinte horas con veintisiete minutos. Estos resultados reflejan las tendencias de los candidatos a binomios presidenciales. Quiero recordar al país que tanto el sistema de conteo rápido como el sistema informático de escrutinios y resultados CIER fueron debidamente encerados en presencia de notario, de un notario público, medios de comunicación, observadores electorales, y delegados de las organizaciones políticas. Siendo las veinte horas con veintisiete minutos del siete de febrero del dos mil veintiuno, y luego de procesar los datos de dos mil ciento noventa y tres actas, equivalente al noventa punto cuatro por ciento, de un total de dos mil cuatrocientos veinticinco actas seleccionados para la muestra de conteo rápido para las elecciones generales de dos mil veintiuno, se determina que la muestra se ha estabilizado, obteniendo los siguientes resultados. listas uno cinco, porcentaje, votos válidos, treinta y uno punto cincuenta por ciento, límite inferior, treinta punto cincuenta y cinco por ciento, límite superior, treinta y dos punto cincuenta y cuatro por ciento, listas dieciocho, veinte punto porcentaje de votos válidos, veinte punto cero cuatro por ciento, límite inferior, diecinueve punto cero nueve por ciento, límite superior, veinte punto noventa y ocho por ciento. listas veintiuno seis, porcentaje de votos válidos, diecinueve punto noventa y siete por ciento, límite inferior, diecinueve punto veinte por ciento, límite superior, veinte punto setenta y cinco por ciento. listas doce, dieciséis punto veintiocho por ciento, como porcentaje de votos válidos, límite inferior, quince punto setenta y cinco por ciento, límite superior, dieciséis punto ochenta por ciento. lista dieciséis, porcentaje votos válidos, dos punto diecisiete por ciento, límite inferior, dos punto cero punto cero punto cinco por ciento, límite superior, dos punto treinta por ciento. listas ocho, uno punto setenta y ocho por ciento, como porcentaje de votos válidos, límite inferior, uno punto sesenta y siete por ciento, límite superior, uno punto ochenta y nueve por ciento. listas tres, porcentaje de votos válidos, uno punto setenta y cuatro por ciento, límite inferior, uno sesenta y dos por ciento, límite superior, uno punto ochenta y cinco por ciento. listas cuatro, porcentaje de votos válidos, uno punto sesenta y siete por ciento, límite inferior, uno punto setenta y siete por ciento, límite superior, uno punto setenta y seis por ciento. listas treinta y cinco, porcentaje de votos válidos, uno punto cincuenta por ciento, límite inferior, uno punto cuarenta y dos por ciento, límite superior, uno punto cincuenta y siete por ciento. listas veinticinco, porcentaje de votos válidos, cero punto ochenta y nueve por ciento, límite inferior, cero punto setenta y nueve por ciento, límite superior, uno por ciento. listas veinticinco, porcentaje de votos válidos, cero punto ochenta y dos por ciento, límite inferior, cero punto setenta y siete por ciento, límite superior, cero punto ochenta y seis por ciento. Listas diecisiete cincuenta y uno. Porcentaje votos válidos, cero punto sesenta y dos por ciento, límite inferior cero punto cincuenta y nueve por ciento, límite superior cero punto sesenta y seis por ciento. Listas veinte porcentaje votos válidos, cero punto treinta y seis por ciento, límite inferior cero punto veintinueve por ciento, límite superior cero cuarenta y cuatro por ciento. Listas diez, cero veinticinco por ciento como porcentaje votos válidos, límite inferior cero punto veintidós por ciento, límite superior cero punto veintisiete por ciento. Listas treinta y tres, porcentaje votos válidos, cero punto veintidós por ciento, límite inferior cero punto veinte por ciento, límite superior cero punto veinticuatro por ciento. Listas diecinueve porcentaje votos válidos cero punto veinte por ciento, límite inferior cero punto dieciocho por ciento, límite superior cero punto veintidós por ciento. Hora de corte, veinte horas con veintisiete minutos. señores y señoras aquí presentes, medios de comunicación, señores de la prensa, de diferentes lugares que nos acompañan, observadores nacionales e internacionales, delegados de las organizaciones políticas, este informe inmediatamente se procederá a entregar una copia a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias. Guillermo Lazo, diecinueve punto punto noventa y siete por ciento. Treinta y uno punto cinco por ciento, Andrés Arauz. Veinte punto cero cuatro, Yacu Pérez, y dieciséis punto veintiocho Javier Herbas. Son los resultados oficiales, publicados por el Consejo Nacional Electoral. Con esto, se confirmaría de forma estrecha, como lo ven los datos publicados hasta el momento, una segunda vuelta, definida ya por el candidato Andrés Arauz. Estará por determinarse si Yacu Pérez o Guillermo Lazo, tras esta tendencia que lo supera, y vista de los resultados publicados inicialmente a boca de urna en Exit Poll. Pero los oficiales del Consejo Nacional Electoral, conteo rápido, son los que tienen en pantalla, Rocío, a esta hora. Y la tendencia marcada, anunciada por la presidenta del CNE, Diana Atamait. Estos son los resultados, las proyecciones ya oficiales de este conteo rápido que nos ofrecieron a las ocho de la noche, y se realizó a las nueve y veinticinco de la noche. Aquí los tenemos, los recordamos, el diecinueve punto noventa y siete por ciento para Andrés Arauz. Perdón, no, 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 no. Andrés Arauz treinta y uno punto cincuenta por ciento, veinte punto cero cuatro por ciento para Yacu Pérez, diecinueve punto noventa y siete por ciento para Guillermo Lazo, y el dieciséis coma veintiocho por ciento para Javier Herbas. Han cambiado los números, han cambiado las cifras, mi querido Andrés y amigos televidentes, con estas proyecciones ya oficiales. Por eso era importante conocer los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Siempre se ha advertido en esta cadena de televisión que los resultados del exit poll en resultados preliminares y extraoficiales obtenidos a boca de urna tras el trabajo realizado por estas dos encuestas. Ahora queremos informarles que el Consejo Nacional Electoral calificó a seis empresas para hacer el exit poll o sondeo a boca de urna. De esas seis, solo dos encuestadoras hicieron el exit poll y estas son Sedatos, dirigida por Ángel Polivio Córdoba, y Clima Social, y estudios de asesoramiento de Santiago Pérez. Desde las cinco de la tarde ofrecimos los resultados preliminares de estos sondeos a boca de urna, como lo decimos, que por supuesto, aunque son calificados y entregados al CNE, tienen un margen de error. Esos sondeos ubicaban a Andrés Arauz y a Guillermo Lazo como los presidenciables, que pasarían a segunda vuelta, y a Yacu Pérez lo ubicaban en el tercer lugar, a tres puntos porcentuales de distancia. Ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene unos resultados preliminares que confirman, sin embargo, que hay segunda vuelta, pero la tendencia muestra que son otros los candidatos, Rocío, que pasan al balotaje. Así es, las cifras, como te decía, cambiaron, los porcentajes son diferentes. Definitivamente hay segunda vuelta, hasta el momento lo hemos dado a conocer, tanto cuando revisamos las primeras proyecciones del exit poll y ahora que estamos conociendo las proyecciones también, de los resultados oficiales. Entonces, ya es confirmado, el once de abril tendremos balotaje segunda vuelta. Vamos a darle paso a algún compañero, por favor. Muy bien, Isaias Cruz, estás en el hotel Suiz Hotel, ahí tenemos a Yacu Pérez, que está listo para entregar declaraciones a la comunidad. Los anuncios están segundos de este momento. Lo que dijimos hace rato, estamos en segundo lugar, acaban de darnos el conteo rápido y acaban también con nuestras encuestas de lo que es la plataforma nuestra, es decir, si este rato quieren alterar, es un robo descarado. El CNE también acaba de confirmar, por eso el movimiento Pachacútica acaba de convocar para estar vigilantes de este proceso electoral, que lo que ganamos, que lo que ganamos en las urnas, en las calles, en el corazón de los ecuatorianos, no pueden intentar robarnos en la mesa a través de los haqueros con un algoritmo. ¿Qué información tienen ustedes? Nuestra información es que estamos incluso en algunas, en muchísimas, en Tunguraba nos ponen que no ganamos, aquí hay personas de Tunguraba que estamos en primer lugar, ¿cómo es eso? No nos explicamos en realidad, por eso el pueblo está indignado, el pueblo de Tunguraba hoy está saliendo también a las calles, igual que en la provincia de la ciudad. ¿Se aseguran una segunda vuelta ya? Una segunda vuelta, que eso es inobjetable, nosotros sabíamos de esta situación, y Exipol nos pone semejantes datos, es decir, aquí estamos viendo que había una maledicencia, eso tiene que responder ante la justicia, no puede quedar así. ¿Vienen en un plan de vigilia? Venimos de un plan de vigilia de la manera altiva, respetuosa, pero para defender la voluntad de una inmensa mayoría de los ecuatorianos que ve una esperanza y un cambio en el Ecuador, y esto no puede ser burlado la voluntad de los ecuatorianos, por eso estamos aquí, y van a seguir viniendo el día de hoy, de esta noche, y mañana vamos a estar totalmente vigilantes en todo el país. ¿Creen que estos datos preliminares son irreversibles de momento? Eso lo ha dicho el CNE, eso lo ha dicho la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, y ventajosamente eso coincide con nuestro muestreo que habíamos realizado y con el ingreso de las primeras actas, pero sí queremos también al CNE pedirles, por favor, déjenos tomar las actas originales, no los borradores, porque esos van a ser nuestra evidencia para poder nosotros en cualquier momento denunciar lo que pueda pasar. Se van a mantener acá. Vamos a mantenernos aquí, vamos a estar vigilantes, creo que una enorme población del Ecuador quiere transparencia, y por eso vamos a estar aquí, si es necesario dormir aquí, estar mañana, los días que venga, pues aquí estaremos. Sin embargo, todavía faltan, tienen alrededor del 9% y algo más de actas descultadas. Sí, claro, falta mucho, pero la tendencia se va a mantener, o sea, la tendencia, lo que dicen en este reto que estamos en segundo lugar, es una tendencia, son datos oficiales, es decir, aquí no pueden, después aparecer un hackeo, la intención era de hackear nuestros datos y con esto desaparecer la evidencia. Una tendencia del treinta y pico por ciento hacia un diecinueve por ciento. Bueno, pero igual, estamos en segundo lugar, más allá de cuál sea el resultado del primero, del segundo, estamos en segundo lugar, y en segundo lugar, obviamente que vamos a ganar porque la tendencia es el crecimiento del es cercana, pero estamos en segundo lugar, y además, la diferencia, la diferencia es cercana según el CNE, pero la diferencia con el equipo de control electoral de Pachacútica es gigante. Muchísimas gracias, estas son las palabras del candidato Yacu Pérez, que acaba de llegar.